Contempla alma y considera En la divina pasión de aquel divino Cordero Nuestro Dios y Redentor Mira ingrato y cruel traidor Que el día se ha de llegar Y de esto cuentas de dar A este divino Señor Quieres ir acompañando Aquella divina luz En las caídas que iba ando Con el peso de la cruz